Hay cariño, o no hay cariño mi amor Hay cariño, o no hay cariño mi amor Hay cariño, o no hay cariño mi amor Lo que yo quiero es un poco de cariño Si no hay cariño déjame en paz Te lo juro mi amor, déjame en paz Tú sabes lo que yo quiero 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 Lo que yo quiero es un poco de cariño Si no hay cariño déjame en paz Te lo juro mi amor, déjame en paz Lo que yo quiero es cariño Es un poco de cariño, es un poco y nada más Lo que yo quiero es cariño Es un poco de cariño, es un poco y nada más Es un poco de cariño, es un poco y nada más Lo que yo quiero es cariño, es un poco y nada más Lo que yo quiero es cariño, es un poco de cariño, es un poco y nada más Lo que yo quiero es cariño, es un poco de cariño, es un poco y nada más Lo que yo quiero es cariño, es un poco y nada más Lo que yo quiero es cariño, es un poco y nada más Lo que yo quiero es cariño, es un poco y nada más Hay cariño, hay cariño, hay cariño Gracias por ver el video.